UPCN. Fede, ¿cómo estás? Julián de Sazousa, te saluda. Julián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Fede, como siempre. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya sido, haya receptado la opinión de organizaciones sindicales nucleas en la ISP. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, esto en realidad comienza en 2019, hace dos años, a partir de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de la Confederación Sindical de las Américas y también de la ISP, hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hace una consulta por lo siguiente, todo esto tiene una razón evidentemente, es para ampliar, la idea era ampliar los derechos de los sindicatos, ¿no es cierto? Entonces se le hacen, el mecanismo es que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hace una consulta a la Comisión, a la Corte, perdón, de Derechos Humanos, a efecto de que esta Corte emita una opinión, ¿no es cierto? Porque es una opinión que tiene validez jurídica, ¿cierto? Porque es lo que la Corte va a opinar, digamos, o a tomar una decisión respecto a conflictos que surjan respecto a los derechos de los trabajadores, en este caso en América, ¿no es cierto? Sí. Y es complementaria para que se entienda de toda la legislación o la jurisprudencia, digamos, al derecho positivo a nivel internacional respecto del trabajo que son, en primer lugar, los convenios y recomendaciones de la OIT, los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y las comisiones de expertos también de la OIT, y las Cortes, la europea y en este caso la americana. Entonces, con esto es como que se logra perfeccionar este sistema jurídico, por ejemplo, el derecho a huelga, que en realidad no está claro en la OIT, ¿no es cierto? Recién en el convenio 87 de Libertad Sindical podría interpretarse que el derecho a huelga está tutelado ahí, pero no está explícitamente, ¿no es cierto? En cambio... Qué increíble cuántas cosas que uno no sabe, ¿no? Porque tal vez estamos... Acá pasó el peronismo, que no es una cuestión menor. Uno tiene el derecho a huelga, está garantizado incluso hasta por la propia Constitución Nacional. Ahora, no en todo el mundo es así. No, no, en todo el mundo no. En muchos lugares y sobre todo en lo que hacen los empleados públicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile no tiene en derecho a huelga los empleados públicos. Hay una gran cantidad de países de Centroamérica y del continente, ¿no es cierto? Recién ahora en Chile, con la nueva Constitución, es probable que incorporen el derecho a huelga para los empleados públicos. Pero de todos modos, la Corte, en esta opinión consultiva, ha dejado muy en claro una serie de elementos que tienen que ver con el derecho a huelga, ¿no es cierto? Y su aplicación, en que realmente no haya ningún impedimento. Por ejemplo, que no haya que anunciar... Hay legislaciones que dicen que hay que anunciar la huelga con tanto tiempo de anticipación y ciertas medidas que de alguna manera restringen ese derecho, ¿no es cierto? O sea que es amplísimo. Trata no solo todos los derechos laborales fundamentales, sino que incluye en todo al sector público, que en algunas legislaciones no los incluye. declara, digamos, define claramente el concepto de libertad sindical, que amplía incluso el convenio 87. Habla de los derechos del sindicato, del pluralismo sindical, pero el derecho de los sindicatos o el sindicato más representativo en determinado espacio. Y bueno, pero fundamentalmente, yo diría, el derecho a huelga es lo principal, ¿no es cierto? El principal es una de las principales formas, como ya sabemos, ahora principal que tienen los trabajadores en todo el mundo. Habla también en contra de... declara, define el tema de violencia laboral aplicada a los líderes sindicales, que eso es un problema en Argentina, quizás no lo padecemos, como obviamente en otros países, donde hay cantidad de asesinatos de dirigentes sindicales anualmente, ¿no? Como es el caso de Colombia, Guatemala, Haití, por ejemplo, mencionar algunos. Claro, el caso de Colombia tal vez sea el que más notoriedad, por lo menos mediática, tiene en nuestro país. No sé si en todos los medios, pero uno que está acostumbrado a ver ese tipo de noticias, conoce aún por encima la cuestión de Colombia. Fede, me gustaría resaltar lo siguiente, en función de lo que vos nos estás relatando. De a poquito van apareciendo voces, sobre todo en el marco de la campaña electoral, que dan cuenta de que el problema de la generación de empleo en la Argentina vendría a ser la indemnización, los derechos laborales, y que hay que terminar todo eso para que el otro, que por ahora es un otro que no sabemos quién es, a quién se refiere ese sector político, tenga trabajo. Y lo que está ocurriendo en el mundo, pareciera que va a contramano de lo que se plantea acá, sobre todo en función de esto que vos nos estás contando, es que cada vez se garantice más el derecho a trabajar y el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, incluso en este documento también se habla claramente de despidos, de indemnizaciones, que además se trata de, como vos decís, de proteger el trabajo y el empleo. O sea, es un derecho fundamental que tiene que ver, obviamente, no solo con la inclusión, sino con la justicia social, ¿no es cierto? Y bueno, es un tema central, no solo para el peronismo, sino para todo el movimiento sindical argentino, internacional también. Son derechos que están tutelados, o sea, el trabajo es la forma de organización de la sociedad, ¿verdad? No podemos pretender una sociedad sin trabajo, digamos, o con gente excluida de la vida de la comunidad, de la vida cotidiana y del trabajo, que es lo que dignifica a la persona, ¿verdad? Fede, te agradecemos mucho la comunicación, seguramente antes de que termine el año te vamos a volver a molestar para que nos hagas un poquito un balance, un resumen de todas estas cuestiones. Sí, yo te diría nada más, para terminar, quisiera resaltar dos cosas de esta comunicación, opinión de la Corte, y tiene que ver con que incorpora también la participación de la mujer, y los derechos de las mujeres, tanto en las organizaciones sindicales como en el trabajo, y también aborda el tema de la negociación colectiva, promoverla y que sea realmente paritaria, que no haya acuerdos o no permitir acuerdos menores a los alcanzados, no tienen que ser siempre superiores, y el tema que incorpora también es lo que tiene que ver con el trabajo y las plataformas digitales, ¿cierto? Es una declaración, una opinión muy importante y que sienta una jurisprudencia significativa también para los conflictos laborales, una vez que exceden al marco nacional, ¿verdad? Esto, como vos sabés, forma parte de la Organización de Estados Americanos y esta Corte actúa cuando ya a nivel nacional ya hubo denuncias, ya hubo conflictos, los organismos legislativos concluyeron en esa instancia, sino si uno puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, creo que con esto queda más o menos claro el tema. Sí, y es una muy buena noticia, resalto esto, acá pasó el peronismo y tenemos montones de derechos que sin embargo hay que cuidar porque las cosas no caen del cielo, pero por otra parte en el resto del mundo no es tan así. Exactamente. Y esto que vos nos estás contando da cuenta de ello. Tenemos una ventaja increíble. Un gran abrazo, Fede, nos contactamos en otra oportunidad y así hacemos un repaso de todos estos temas. Abrazo. Ok, hasta pronto, abrazo. Chau, chau. Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación, nuestra querida UPCN. Somos AcordSalud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país.